Buenos días, buenas tardes, buenas noches, joven donde es acá. Y bueno, hoy es 3 de marzo y creo que ya perdí como que el día específico en el que estamos haciendo la actualización de este proceso, de este tratamiento de minoxidil para la caída del cabello, pero pues nada más estamos haciendo, pues eso, la actualización. Este es el quinto mes utilizando el producto y bueno, pues febrero ya saben, este año tenía solo 28 días y esos últimos días he pasado haciendo muchas cosas y pues ahora no estoy en mi casa, no estoy en mi país, ando viajando y bueno, voy a hacer un video de este viaje, así que si quieren verlo va a quedar ahí abajo en la descripción o lo pongo al final el enlace, si lo quieren ver, gracias. Y bueno, sin mucho que agregar, nada más pues para hacer la actualización, vamos a hacer la comparación de cómo estamos el día de hoy, quizás cinco meses y un par de días extra, pero pues aquí está la condición actual y no creo que suba esto inmediatamente este día porque pues no tengo la computadora para editar, entonces pues no va a ser posible, pero bueno, vamos a dejar ahí la comparación, sinceramente no sé cómo se compara este mes con el anterior, pero si ustedes creen que va funcionando, dejen su opinión, su like, su comentario y gracias por seguir en esto y en el canal y por su apoyo, gracias, chao.